Y lo charlábamos recién en la previa, en el pase, con Matías y con Raulo. Están pasando cosas feas y vienen pasando cosas malas en la Argentina desde hace mucho tiempo. Cuando hablo de cosas malas, hablo de temas vinculados a tu día a día, a tu diaria, a tu bolsillo, a tu seguridad, a tu atención. Querimientos en cuanto a, bueno, seguridad, lo decíamos, cuando vas a una comisaría y querés hacer una denuncia. O, por supuesto, las cosas que te pasan a diario cada vez que salís de tu casa. Y los temas mínimos y máximos, la microeconomía familiar y la macroeconomía general, que en definitiva termina impactando en tu bolsillo y en tu día a día. Es un año de elecciones. Vos fijate, es curioso esto, porque en los años de elecciones, por lo menos los oficialismos intentan taparte la mugre con pintura fresca. Abajo está todo podrido, está todo oxidado. Pero te ponen una capa de pintura y vos más o menos podés llegar a creer que algo mejor la cosa va. Me da la sensación que este año, fijate vos, y esto marca la gravedad del asunto, ni siquiera hay para pintura fresca arriba del óxido. No te digo que pongas, quita óxido abajo, que pases un buen producto que pueda sacar todo el óxido, que puedas de alguna manera arreglar lo que está podrido, cambiarlo, repararlo, ponerlo en condiciones y después pintarlo. No, 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 no. Directamente no hay para la pintura que enmascara el problema. Hay una nota muy interesante escrita por el colega Agustín Massa, que esta mañana dice lo siguiente. Advierten que habrá estanflación, estanflación en este 2023. Vos dirás que es la estanflación. Bueno, ya te vamos a contar. Dice el amigo Massa, las proyecciones privadas sobre el devenir de la economía argentina empeoraron sensiblemente por el efecto de la sequía. Al tomar como referencia que las variables macroeconómicas ya arrastraraban fuertes desequilibrios, los economistas descuentan que el país se enfrentará a una estanflación en 2023, es decir, una recesión que convivirá con altos niveles de inflación. Las consecuencias de este proceso se sentirán en el empleo, en los salarios y por supuesto en la pobreza. En el equipo económico del gobierno buscan generar alivios parciales para cerrar el año sin tantos y tantos sobresaltos, pero el desafío es complejo. El empeoramiento de las condiciones quedó cristalizado en el último relevamiento de expectativas de mercado, el REM, del Banco Central de la República Argentina, realizado a fines de marzo, hace unos días. El consenso de los analistas consultados estimó que el PBI mermará, caerá, retrocederá, 0,9% en el primer trimestre respecto al último 2022, 1,8% en el segundo y 0,3% en el tercero. Para todo 2023 se espera que la economía sufra una caída del 2,7% acumulado, lo que interrumpiría dos años consecutivos de crecimiento relativo, cuando estás en el fondo del mar, que fue lo que vino pasando en todos los últimos años, apoyado por el campo y demás, hubo algo de crecimiento general, pero veníamos de niveles muy, pero muy bajos. Ahora ni siquiera. Por eso te digo, no hay ni para la pintura que te tape el óxido por unos meses. O sea, ya queda todo al descubierto. El rey va desnudo por la calle y lo vemos desnudo. Hubo épocas, como es aquel cuento maravilloso, que el rey iba desnudo, pero él decía que estaba desnudo, te mataban. Ahora ya va desnudo y todo lo vemos en bola por la calle. ¿Se entiende la diferencia? ¿A dónde estamos parados? En paralelo, el REM arrojó que la inflación de marzo será del 7% mensual. 7% mensual. Y que este año acumulará, escuchá esto, un 110%. Muy por encima del 60% que marcan los lineamientos que plasmó el Ministerio de Economía en el presupuesto 2023. Massa te dice que este año calcula un 60%. El más optimista de los analistas marca un 110. El doble, casi. Casi el doble. 7% mensual no llegan directamente las inflaciones regionales. Están por debajo del 7%. Si alguna economía regional llega al 7% anual, es un escándalo. Nosotros vamos a tener 110 desde la mirada del más optimista de los analistas. En un año electoral. Ese pronóstico va en línea con lo que dejó el FMI en su última revisión del acuerdo con el país. Es una inflación superior a la esperada y un crecimiento mucho más bajo, incluso debido a la sequía, podrían alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa, especialmente a medida que se acercan a las elecciones. Indica el FMI, bueno, por supuesto también responsable de lo que pasa, ¿no? Pero como siempre decimos, al FMI lo fuiste a buscar. A una tasa supuestamente mejor que la que te daban otros en el mundo. Y entonces, bueno, fuiste a buscar guita. Y ese es el tema, ¿no? Vamos desesperadamente a buscar guita afuera. La buscó Macri y la buscan ahora, y la buscaron antes. La buscan siempre. Gita, guita, 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 en vez de generar guita. Todo esto pasa en un país que no es una isla con un mar muerto alrededor. Es un país que tiene todo. Pero no sabemos cómo manejar los recursos que tenemos. Y en un momento te cae, ¿no? Una seca como cayó en estos días. Y dentro de poco te va a caer la inversa. Porque acordate que va a llover muchísimo. Y vamos a tener problemas de inundaciones. Y entonces el campo produce lo que el efecto del clima te va dejando producir. Es complicada la situación. Es complicada. Hoy hablaba con amigos que te decían, che, ojo, y vamos a hablar con expertos también, porque cuesta la palabra. Che, ojo con tener los plazos fijos. ¿Y qué hace un ciudadano de a pie que gana un sueldito que no le alcanza para nada? No sabe de... El que va a los bonos, el que va a distintas alternativas económicas, es gente que está... Es un puñadito. Es un puñadito. El que sabe meterse, el que tiene una cuenta de tal manera que puede llegar a comprar dólares A, B, C, Y, Z. El ciudadano común, la más fácil que tiene, es que cobra el sueldito de mierda que cobra y pone, si puede, una guitita que le ayude, que le da un interés que de tal manera puede pagar la cuesta del colegio de los pibes. ¿Qué van a tocar eso? Y es probable que toquen eso como toquen cualquier cosa. Como ya pasó. Porque esto ya pasó en la Argentina. Ya pasó. Ahora, en un año electoral. Si esto pasa en un año electoral, imagínate lo que viene después del año electoral. Porque el año que viene, ¿cómo haces? El que venga, ¿qué viene? Con plata abajo del... En el bolsillo, abajo del sobalco. No. El que venga va a venir sin un mago. Con una deuda terrible. Y con una hoja de ruta que no queda clara por dónde va. Quizás, a ver, hoy podríamos llegar a hablar con alguna figura interesante de la política. Que viene diciendo esto hace mucho tiempo, ¿no? Los dueños de la Molotov y de las piedras son los mismos que hoy están en el poder. Si no, no se entiende. Y no es, por Dios, que nadie interprete que yo estoy pidiendo que la gente salga a romper todo. Para nada. Lo que digo es, con los niveles de pobreza que tenemos, el 50% del país en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. Con los niveles de inflación que tenemos. Con el desgaste social que tenemos, en todo sentido. Con la inseguridad que tenemos, en todo sentido. Y te aseguro que no somos los periodistas los que te mostramos un mundo apocalíptico de inseguridad. El periodismo te muestra el 0,0001 de lo que pasa. No porque no quiera, sino porque no puede. No podemos estar en todos lados. No somos tantos. Hay gente que cree que somos 10.000 millones de periodistas en cada canal. No. Somos 3 o 4. Entonces te mostramos 3 o 4 casos. Y a veces el medio se cuelga a un caso por el impacto mediático que tiene y te muestra uno. ¿Cuántos casos hubo ese día? Mil. O miles. Por lo tanto, aquellos que te dicen, no, el periodismo genera... Va, ves. No te gusta cambiar de canal. Lee un libro. Como te dicen los del relato. Ahora. Vos podés leer un libro. Vos podés leer a aquellos. Sábato. Te gusta. Fantástico. Leelo. Que es genial. Te va a abrir la cabeza. Es maravilloso leer a Sábato. Ahora. Por leer a Sábato. No van a dejar de pasar los hechos de inseguridad que pasan todos los días en la Argentina. Van a seguir ocurriendo. Por más que leas a Sábato. O leas a Cortázar. O leas a Soriano. O leas a Shakespeare. O al que quieras. La inflación es esta. Que vos tenés todos los días. Y las consecuencias en este país van a ser las que tengan que ser producto de lo que está pasando. Más allá de lo que humildemente uno pueda llegar a decir. O no decir. O saber. O no saber. O interpretar. O observar. Y ver que esta gente que está en el gobierno. No tiene idea para dónde vamos. Muchos se ríen hoy. Porque David Ibrieva se mostró como desesperanzado. Diciendo. Cristina, hablános. ¿Qué hacemos? Ladramos. Nos hacemos lo muerto. No tenemos. Estoy desesperado. Necesito que nuestra líder nos diga algo. No tienen idea. No te hablan porque no saben qué decirte. Y muchos se comen el relato. Y van. No es. Sinceramente. ¿Ustedes creen que es momento en la Argentina para fanatismos? De un lado y del otro. ¿Es momento de fanáticos? ¿Es momento de seguir en la grieta al estilo River Boca? Esto es muy serio lo que está pasando. Es muy serio. Esto no es de tribuna y de bandera. Es el momento realmente de tener un programa de trabajo consensuado. Y me da bronca considerarme un utópico por creer esto. Cuando evidentemente es lo que hay que hacer. No queda otra. Más que pensar en el futuro de la patria. Cosa que evidentemente les importa poco. Les importa ganar. Ahora, ¿para qué quieren ganar? Vos dirás, ah, sos ingenuo. ¿Cómo para qué? Si la caja está todavía, ¿no? Para meter la mano. Para el chanchullito personal hay lugar si vos estás adentro de esa rosca. ¿Para eso están? ¿En serio? ¿En serio se van a lanzar en una aventura donde no sabemos para dónde van? Complicada. Me parece que viene complicada la soga. Viene con rampa, hay que agarrar la soga. Y está complicada porque viene sucia la soga.